La, ser, ser de cantera, ser rayado, ser regio, y luego te toca la final contra Morelia, ¿te marcó eso, güera? Fíjate que sí, porque yo siempre había soñado, obviamente... Déjame decirte una cosa y no te enojes, güera. Muchas veces me tocó estar en entrevistas con Chuy, y cuando, cuando escucho ese rato y cuando te escucho a ti, güey, no mames, son los hijos de Chuy, cabrón, o sea, se expresan igual, güey. Sí, o sea, sé que es alguien importante, que es alguien especial para ustedes en su carrera, de cuatres y todo, pero bueno, te lo tenía que decir, ¿no? Hace rato no se lo dije el día que coincidí con él ahí en el Estudio de Rayados, pero, güey, haz de cuenta que es una entrevista con la voz, güey, las expresiones, güey. Sí, este... Los adiestró bien cabrón, güey. Sí, pues, mira, ahí, cuando estuvimos ahí con el Chuy, pues prácticamente, pues siempre fue mi ídolo, y me regaló su camisa la primera jornada que jugaron en un torneo en 2002 por ahí, la camisa naranja, por él debuté, me traía en chinga, me traía en corto. Te peorreaba bien en gacho, ¿no? Me decía de todo, pero, ¿qué le podía hacer? No le podía pegar al biche viejo. ¿Aguantabas? Aguantaba Candela. Sí, sí, sí creo que fue de los que más ensañó Chuy en su carrera, ¿no? Contigo. Sí, fíjate que porque el primer torneo yo me concentraba con él. Ajá. Entonces, antes de que la tele en el cerrito, pinche control, ni jalaba, y de que... Tocaba en la puerta y me tenía que parar yo a huevo, y ya volteaba a verlo, de que, güey, te toca, y me decía, chinga, párate tú, güey, si no, vete para el otro cuarto, y apaga la tele, prende la tele, cambie el canal, y apaga el foco, y, o sea, era su pinche gato, entonces, y dije, dije, no, güey, ya nada más este torneo, ya me voy para otro lado, ¿no? Qué chingón que, digo, es que a ti te tocó ver jugar a Chuy, todavía siendo de cantera, ¿no? Sí, 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 porque a mí me tocó, cuando regresó, o sea, me tocaba verlo y todo el pedo, o sea, y a veces me daba raite y todo, porque sabía que era de San Bernas, y al Cerreño siempre nos traía. O sea, de que súbanse y, y dije, con madre nos va a dar raites, nada más nos acababa la carretera, ahora sí, súbanse al Álamo, güey, chinga, tu madre.